Gambeteros llegó el domingo, pero como saben, el fútbol nunca descansa y aquí les tenemos los partidos del día. Croacia y Francia tienen duelo y claro, también les contaremos las noticias del día. El sacrificio de Condé, el plan del PSG con Messi y el intercambio Barcelona-Liverpool. Arranquemos hablando de Camavinga, quien para GQ realizó una tremenda confesión. El jugador del Real Madrid habló de su vida personal y contó lo que le gusta además del fútbol, confesando que es un gran amante de la moda y además de las redes sociales. Además, declaró que se dedicaría a la moda si no fuera futbolista, pero también habló de cuál es su punto más débil dentro de las líneas de Cal. Cuando le preguntaron cómo se define, declaró que es inteligente en el campo, pero reveló que no le gusta nada su pierna derecha, pues en sus palabras, es muy mala. Así que ya sabemos lo que no le gusta de sí mismo, aunque también confesó que en el vestidor del Madrid, sus mejores amigos son Chaumeni, Rudiger, Benzema y Alaba. Nos toca hablar ahora de Jude Bellingham, pues el Real Madrid ahora ya sabe cuál es el precio que tendría el futbolista del Dortmund. Aunque el Real no es el único que quiere este futbolista, pues también el Manchester City, el Chelsea, el United y el Liverpool están en la lista y se lo quieren llevar. Pero si lo quieren, tendrán que pagar 83 millones de euros. Un precio elevado, pero distinto a los 130 que se rumoraba a principios del verano. Vamos a Barcelona, donde Condé quiere ser un puyol. El central francés del Barcelona es optimista con su recuperación y para poder estar lo antes posible a las órdenes de Xavi, quiere emular al mítico capitán forzando la recuperación de su más reciente lesión, tal como Carles lo hizo con su mítica máscara para llegar a un clásico. No sabemos si lo logrará, pero demuestra el amor que le tiene a los colores blaugranas y las ganas que tiene de jugar contra el Real Madrid. Este tremendo gesto muestra su compromiso. Dembélé, por su parte, también muestra su amor por el equipo, pues Ousmane decidió no jugar con su selección. Así es, el extremo tomó la difícil decisión entre los blues y los blaugranas y no jugó el último partido de fase de grupos de la UEFA Nations Leagues para su selección porque quiere estar al 100 para el club. Y ya que hablamos del Barcelona, platiquemos acerca del trueque que el equipo culé tiene con el Liverpool para este mes de enero. El equipo culé ya está trabajando ya con los de Anfield para un intercambio que nadie se esperaba. El cuadro de club quiere sí o sí a Memphis para tener un cambio en el ataque y claro, quiere dejar ir y sería Roberto Firmino. Ambos jugadores terminan sus respectivos contratos en junio de 2023 y es por eso que el intercambio se haría este mismo invierno. Los futbolistas quieren, los equipos quieren y solo falta ver las condiciones para ver si este cambio se logra. El mercado después del Mundial ya se está asomando y viene bastante movido. ¿Les gustaría ver a Memphis de Red y a Firmino de Blaugrana? Vámonos a París, donde Alkelaifi tiene un plan para Lionel Messi. Los parisinos tienen entre ceja y ceja la renovación del astro, pero claro, no se hablará hasta después del Mundial. Pero la meta que tienen con los rumores de que Laporta lo quiere de vuelta es hacer que renueve por varios años porque quieren que se retiren el PSG. La temporada que está teniendo Leo es brutal y según informa el periodista Fernando Polo de Bundo Deportivo, en París no lo quieren soltar ni de broma. Claro, también por las enormes ganancias que le deja en camisetas y en patrocinadores. Así que quieren arruinarle los planes a Laporta. Vamos con los partidos del día y arranquemos con el duelo entre Francia y Dinamarca. Los azules cayeron ante la selección danesa en la última jornada de la Nations League con un marcador de 0 a 2. En el primer tiempo, los franceses se mostraron dominantes. Tuvieron ocasiones para abrir la cuenta, pero no supieron cerrar el marcador. Los daneses, solo con pocas oportunidades, cerraron. Francia quedó en la tercera posición del grupo 2 con tan solo 5 puntos. Mientras que los daneses quedaron en número 2 con 12 puntos. Tremenda paliza que les acomodaron toda la Nations a los campeones del mundo. El liderazgo del grupo se lo llevó Croacia al vencer a Austria dejando el marcador 1 a 3. En este partido, Luka Modric humilló a David Alaba. Al minuto 6, arrolló a la defensa de los austriacos comandada por su compañero del Real Madrid y marcó un tremendo golazo. Christoph von Garner anotó al minuto 9 para el igualador, pero al minuto 69, Marco Olivaya anotó el gol de la victoria y para rematar Dejan Lovren anotó 3 minutos después para dejar cerrado el marcador. Gran victoria de los croatas.